Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de la UNAM Responde hoy 15 de septiembre y bueno, este día y todos los días es un buen momento para reflexionar en torno a los aprendizajes que hemos tenido como sociedad y también es momento de reiterar la solidaridad que nuestra universidad ha mostrado pues con el resto de la sociedad, de la población, principalmente en momentos de crisis. Comenzamos el día de hoy con nuestra entrevista. En la vida política y legislativa de nuestro país ha estado muy presente la discusión sobre el aumento de la participación militar en varios asuntos de seguridad nacional. Grupos defensores de derechos humanos, investigadores y académicos ponen una alerta importante sobre la militarización del país y el debate que ha generado esta situación en distintos ámbitos. Y bueno, en esta ocasión nos acercaremos a este tema desde una perspectiva feminista y también activista para plantear algunas reflexiones y el día de hoy lo haremos de la mano y desde la experiencia de la maestra Paola Zavala Saef, quien es directora de la Organización Comunitaria por la Paz Ocupa. Ella es abogada, activista, feminista y también subdirectora de Vinculación y Comunidades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Paola, un gusto recibirte de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde. Muchas gracias por la invitación, Rosa. Pues hoy un tema completamente distinto al que habíamos abordado en la entrevista pasada y es que como lo decía, pues es un tema importante que está en la agenda y que quizá no tenemos muy claro y es la militarización de la Guardia Nacional. ¿Qué significa, cómo se lee y cómo se entiende desde esta perspectiva, como lo decía, activista y femenina? Pues mira, creo que es bien importante que delimitemos ahora sí que el significado de militarización o a qué me voy a referir cuando hablemos de militarización en este programa. La militarización es cuando tú tienes muchos recursos puestos, muchas actividades que antes eran civiles en un cuerpo armado, como en México es la Sedena. En los últimos años hemos visto que ellos han ganado funciones, han ganado también espacios políticos y espacio económico, eso es muy importante. Entonces, en México lo que se ha venido diciendo en los últimos sexenios desde Calderón hasta Peña es que necesitamos que el ejército asuma tareas de policía civil porque es tanta la violencia y estaba tan corrupta la policía y tan deficiente su actuar que necesitábamos que una fuerza todavía que tuviera mayor ordenamiento, ¿no? Como más fuerza también, más organización. Totalmente, es una organización muy distinta a la policía, a los militares, evidentemente los militares en arma, en armamento, en organización, en presupuesto y en objetivo son muy distintos a la policía, ¿no? Entonces, al darle mayores atribuciones a la Guardia Nacional, que no solo son atribuciones de seguridad pública, ya lo sabemos, los vemos haciendo en aeropuertos, los vemos haciendo Tren Maya, los vemos repartiendo vacunas. O sea, como con nuevas, les ha dado el gobierno nuevas atribuciones que antes no tenían y eso conlleva pues darles más presupuesto y darles más poder político. Y al tener la Sedena más poder político y más presupuesto, estamos hablando de un proceso de militarización del país porque antes tareas que eran civiles no lo son más. Leía esta semana en tu Twitter, 10 años más de militarización. Para entender exactamente esto y por qué es una preocupación y un tema del que se están ocupando distintas organizaciones, ayúdanos a entender en dónde estamos y de dónde venimos en estos temas. Venimos de una crisis violenta que nos ha acosado los últimos 15 años, que se inició sobre todo cuando el presidente Calderón decide hacer esta guerra contra el narcotráfico y la llama así. Entonces, cuando le llamó guerra, pues la idea militar tenía sentido, ¿no? Porque en la guerra, pues hay letalidad permitida, ¿no? Diferente a si te para la policía porque estás cometiendo un delito, pues tendría que haber un debido proceso, ¿no? Llevarte ante un juez, detenerte y tal. Los militares tienen, como te decía, otra lógica porque están pensados para la guerra, ¿no? Donde hay muchas excepciones en materia de derechos humanos. Entonces, la inicia el presidente Calderón con el tema del narcotráfico y a mí me parece muy fuerte porque yo sé que muchas de las personas que nos ven son alumnos de la UNAM y en ese entonces tendrían 8 años, 7 años, ¿no? O sea, no recuerdan un país, y eso a mí me parte el corazón, no recuerdan un país sin guerra, sin estos niveles de violencia que sí tuvimos y que lo teníamos antes, ¿no? Entonces, hay un problema de consumo en el país, de drogas, de narcotráfico, de mucha delincuencia ligada a este fenómeno y se acepta que los militares empiecen a trabajar en estas tareas. Pero quiero dar un dato muy claro. En 2005, el último año de Fox, antes de que los militares entraran a las calles, teníamos 9.600 muertes por homicidio al año. El siguiente año, en 2006, entró Felipe Calderón, además hay que decirlo, en un contexto súper complicado políticamente, en donde se estaba peleando la presidencia con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y, pues, muchos que estudiamos teorías políticas sabemos que una manera de legitimarse siempre es tener un enemigo y buscar la guerra para unir al país, ¿no? Entonces, luego, luego empezó la guerra contra el narcotráfico, empezaron los militares en las calles y de eso hace 15 años, Rosa, y hoy el nivel de personas muertas por homicidio en el país es de 35.000 personas. Es decir, llevamos 15 años con militares en las calles cada vez con más poder y eso no ha bajado en lo absoluto los índices de homicidio en México, sino al contrario los ha cuadriplicado. Entonces, ahí hay algo que a nosotros, quienes tenemos una postura distinta a la militarización, estamos viendo, o sea, no nos hace sentido tanto presupuesto puesto en las armas, en una guerra que no tiene fin porque tampoco se han atendido las causas y cuando digo las causas no solo estoy hablando de la pobreza, sino también del tema del narcotráfico, de las drogas, de cómo prevenimos el delito y de cómo construimos paz y una reconciliación social, que es un proceso muy profundo en México y que no está siendo acompañado por esta propuesta de militarización. Solo es todo puesto en la militarización, pero no estamos resolviendo, no estamos previniendo, no estamos construyendo paz. Por supuesto, esos argumentos son válidos, pero al mismo tiempo hay otros argumentos que lo están defendiendo. ¿Qué es lo que hace que este tema sea tan controversial? ¿Por qué debemos entenderlo y atenderlo desde distintos ámbitos? Y quizá, Paola, te preguntaría cuáles son esos elementos que como sociedad debemos tener claros para acercarnos a estos temas, porque la verdad es que a veces se nos confunde porque ponemos en la misma cubeta al Ejército, a la Guardia Nacional, a los policías, a los militares y se vuelve como una bola de espuma que no nos permite ver más allá de lo que están, vamos, del discurso oficial. Mira, la otra perspectiva distinta a la que yo estoy planteando es que no se está militarizando puesto que el jefe de las Fuerzas Armadas es un civil, es el presidente, entonces eso hace que no tengamos esta idea de las dictaduras latinoamericanas, etcétera, etcétera, y que el país necesita que estanta la violencia que sigue creciendo, que necesitamos más militares y más al momento para detener esto, y que una vez que hayamos logrado que todos quienes están haciendo el daño en este país estén en las cárceles, podemos entonces regresar a lo civil. Y esa es la apuesta, ¿no? No sé si todos o la gran mayoría o bajarlos de manera importante los niveles. Yo quiero regresar al tema que te decía hace rato, ¿no? 9 mil personas por homicidio en 2005 contra 35 mil en 2021, ¿no? Esos datos me parecen como muy graves, ¿cómo hemos permitido que esto suceda en el país sin cambiar una estrategia mucho más profunda? Y en los temas de prevención, que son los temas que nosotros trabajamos, y ahí es donde viene el feminismo que ahorita platicamos, en los temas de prevención que nosotros trabajamos, pues parece ser como una apuesta a mediano plazo. Ningún gobierno va a poder alcanzar en su propio gobierno el éxito en la prevención, ¿no? Se trata de transformar entornos, transformar familias, transformar individuos, y eso lleva muchísimo tiempo. No se arregla con un programa social aislado, ¿no? Son programas que tienen que ser diferenciados según el tipo del delito que se está cometiendo, por ejemplo. Tenemos que preguntarnos qué es lo que está haciendo a los jóvenes unirse a las filas del narcotráfico. ¿Es solo una cuestión económica o hay también un tema cultural que se ha venido llevando durante años, ¿no? Que incluso lo valida. O sea, son temas muy complejos y nadie ha entrado de fondo a impedir que se sigan sumando. Porque te decía, o sea, el tema de prevención va a llevarnos muchos años, pero no hemos empezado. Quizás si la apuesta de Calderón hubiera sido prevenir y entrarle al consumo desde una manera de reducir riesgos, o sea, hacer políticas diferenciadas de prevención, ahorita tendríamos un país distinto. Lo que nos frustra mucho a muchos es seguimos apostando por la misma fórmula y seguimos sin apostar por prevenir. Pues vamos al tema que ya mencionabas. Eres mujer, eres activista, pero además eres abogada. ¿Cómo todos estos argumentos o todo este conocimiento, partiendo también pues de las leyes, obviamente, pero de los derechos humanos, tiene que entenderse el impacto, digamos, de esta militarización? ¿Cómo afecta a la sociedad y por qué es importante la mirada de las mujeres? Bueno, primero que nada porque consideramos la guerra como un asunto de hombres, ¿no? La mayoría de las personas que se involucran en las guerras son hombres, ¿no? O sea, las personas que mueren, cuando hablamos de muertos, el 95% puede ser que sean hombres, ¿no? Digo, no tengo el dato exacto, pero en su gran mayoría son hombres. Así ha sido históricamente. Así ha sido históricamente. Pero, otra vez, el tema del cuidado, los huérfanos de la guerra, ¿no? O sea, en esta guerra, estos 35 mil muertos del año pasado seguramente dejaron muchos hijos o muchas personas dependientes, adultas mayores, y no quiero meterme en si eran inocentes o culpables. Hay personas allá afuera que tenían, que son ahora huérfanos de esta guerra, algunos tendrán que, algunos seguramente familiares de, incluso de los militares, ¿no? Pero no estamos haciendo nada para apoyar a esas mujeres que se quedan a cargo de sus hijos y que tenemos que entrarle otra vez a que no se repliquen las violencias. Imagínate los traumas que se viven alrededor de eso. En el tema de los desaparecidos, ¿no? Lo que vemos todo el tiempo. ¿Quiénes buscan? Cada año, cada 10 de mayo, hay protestas en que son fundamentalmente mujeres, madres de personas desaparecidas las que siguen buscando a sus hijos, ¿no? A sus hijos e hijas. Entonces, creo que hay un fenómeno ahí del cuidado de quién está tratando de detener todo esto, de buscar justicia, que no se está viendo desde la perspectiva de lo que las mujeres reciben en esta guerra y cuál es nuestro rol ahí. Pero también hay otra parte importante que yo he tratado de explicar muchas veces, ¿no? El Estado, hasta hoy, todas las legislaciones, todas las leyes que nos hemos puesto hasta hoy han sido pensadas y determinadas por una mayoría de hombres. Y digo hasta hoy porque esta es la primera legislatura en México con paridad de género. La estamos viviendo ahorita. Entonces, todo lo que nos hemos prohibido, el Estado que nos hemos imaginado y la forma de castigarlo y la forma de combatirlo ha sido pensada desde una perspectiva masculina, para bien y para mal. Entonces, lo que exigimos muchas es que las mujeres que han logrado por otros procesos históricos llegar ahora a esas curules, a esos espacios de poder, ¿no? También desde el Ejecutivo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, todas las diputadas, senadoras que están ahí es, hay que repensar el Estado de manera conjunta, porque el pacto social que teníamos no era un pacto entre hombres y mujeres, era un pacto entre hombres que todos acatábamos socialmente. Ahora, llegamos nosotras y tendríamos que tener una perspectiva distinta del Estado, que esperamos sea mejor, pero por lo menos que sea conjunta. No que nos vayamos pensando, o sea, repetir la misma fórmula que han pensado ellos. Es decir, por ejemplo, el tema de prevención que estoy planteando en este programa, generalmente ha sido excluido del debate público, ¿no? Y hay muchas mujeres que están planteando muchas cosas sobre prevención, desmilitarización, y o sea, otras formas de entrarle a la violencia que no sea desde el combate. Y me parece que esas voces tienen que ser oídas y representadas. Eso te voy a decir, justamente se trata un poco todas estas acciones que tú a través de esta organización y muchas otras mujeres lo han estado haciendo, estando en el Senado, buscando a los legisladores para buscar no solamente que ese poder sea pensado de manera distinta, sino que haya una representación de quienes están en la sociedad. Cuéntanos, Paola, de esto que están haciendo, pensando en el activismo, de cómo esto suma al debate, de cómo suma a la información y cómo suma al entendimiento de lo que está sucediendo y de lo que debe suceder. Porque todavía no está aprobado completamente y sigue habiendo ahí, pues, discusión sobre este tema. Sí, la perspectiva de género implica eso, ¿no? O sea, implica pensarlo desde distintos anteojos. Te lo decía hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa con las madres buscadoras? ¿Qué pasa con las mujeres que se quedan a cargo de hijos cuyos padres, tal vez, si estuvieron vinculados a delitos o tal vez no? ¿Pero qué pasa con ellos? O sea, ¿qué vamos a hacer con ellos? O sea, como que esa perspectiva no está en la ecuación, no la vemos en la ecuación. Y acercar esos números que hemos acercado ya muchos con legisladoras, con legisladores, nos parece como fundamental porque creemos que deben ser tomados en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Ahora, también creemos que hemos acercado experiencias internacionales donde se han dado otro tipo de procesos, donde nosotras creemos que se puede construir. Y no hablo, o sea, quiero decir mujeres porque somos un grupo de mujeres que tenemos distintas organizaciones civiles que se dedican a prevenir la violencia y el delito. Pero esto no quiere decir que los hombres no lo puedan ver o no tengamos coincidencias con muchos senadores incluso y con senadoras, ¿no? Pero sí es como, oigan, esta perspectiva no se ha visto. Y seguramente hay otras perspectivas que no se han visto. Los jóvenes, ¿no? Las jóvenes. Ayer te decía, oigan, ¿cuántos años vas a tener cuando se acabe la militarización? Porque hace dos años se iba a acabar dentro de tres, ¿no? Y ahora se va a acabar dentro de diez. ¿Qué se supone que tendría que pasar en estos diez años? Es decir, los últimos, si son diez años más y empezamos hace quince, vamos a tener veinticinco años de un país donde las personas a cargo de la seguridad de este país sean los militares. Eso quiere decir que jóvenes enteras, o sea, una generación entera no va a haber tenido una perspectiva distinta de lo que es la seguridad pública, ¿cómo vamos a regresar? Si ellos nacieron y crecieron así, pensando que esto es normal. Entonces, me parece que hay muchas perspectivas que se tienen que sumar a este debate nacional en donde solamente no puede ser reducido a los buenos contra los malos y esto está mal y esto está bien y entonces así se castiga y así se combate y así se le pone tantísimo presupuesto, porque hay que decirlo. No hay una sola institución en México que haya crecido ni medianamente como está creciendo el ejército. No es la Secretaría de Salud, no es la Secretaría de Educación, es la Sedena donde se está poniendo el presupuesto. Se trata entonces básicamente de dos grandes temas, tanto del aumento de responsabilidades de acciones, pero también de aumento de presupuesto. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué es lo que tendría o qué es lo que podría pasar en los siguientes diez años si consideramos pues los antecedentes y la experiencia también en términos de seguridad, de construcción de la paz, en términos de democracia, en términos de convivencia? Pues yo ahorita estoy viendo un escenario muy poco esperanzador porque volvemos al presupuesto. Tú tienes como Estado diez pesos de presupuesto, entonces si le pones cinco o cuatro a la Guardia Nacional pues se lo estás quitando a otras cosas, ¿no? Es una apuesta. Entonces si tú estás apostando por reducir la violencia, a lo mejor le sale bien y acaban todos los malos en las cárceles, no más que tendríamos que los malos, ¿no? Tendríamos que construir otras 15 o 20 cárceles y ponerle presupuesto a esas cárceles y todo eso para que ahí estén. Yo lo dudo en un país que durante los últimos, igual, históricamente ha tenido niveles mayores al 90% de impunidad. O sea, con todo este presupuesto, con todo este poder, ¿qué tanto vamos a bajar la impunidad en este país? Pero pon tú, que a lo mejor le sale bien, pero durante todos estos años habremos apostado por esto y no por prevenir las nuevas generaciones que pueden replicar violencia porque viven círculos violentos en donde no estamos atendiendo. No estamos poniendo el presupuesto ahí, no estamos poniendo la acción política ahí, no estamos poniendo el diálogo y la problematización ahí, sino en castigar. Entonces nosotros, o yo por lo menos, esa es mi gran crítica, ¿no? O sea, tenemos 10 pesos y de esos 10 se están yendo cuatro a esto. Y yo no veo, en lo personal, que esto vaya a detener el problema de violencia en el país. Yo creo que esto va a seguir hasta que nos acostumbremos a tener 30 mil muertos al año y violencia si no detenemos esto en generaciones, ¿no? O sea, ahí vienen las siguientes. ¿Cómo ha sido el encuentro con los legisladores? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo ha sido el diálogo? Si es que ha habido diálogo, si es que ha habido debate. ¿Y cuáles son las posibilidades, digamos, reales de seguir avanzando en este tema, de escuchar otras miradas y de incorporarlas a eso que se está buscando con el objetivo? Que vamos, el objetivo creo que está muy claro, que es el de terminar con la violencia y pues disminuir esas problemáticas que efectivamente han estado presentes durante muchísimos años en nuestro país y pues que se van haciendo cada vez más crudas, más sensibles y a mí me parece un poco también cada vez pensando o teniendo más clara, menos clara la solución. Pues ha sido complicado y la verdad es que no hemos tenido mucho éxito. La decisión estaba tomada y estaba tomada en bloque, ¿no? O sea, quienes, incluso a veces hay quienes están en contra por estar en contra, ¿no? O sea, sin entender, o sea, es como, están en contra, pero si ellos estuvieran en el poder harían lo mismo, lo cual a nosotras eso tampoco nos ayudan en mucho, ¿no? Es como, hemos tenido muy pocos espacios para hablar con senadores y senadores sobre lo que te estoy contando hoy, sobre tenemos que pensar otras salidas, no que en vez de que la militarización la lleve Morena, ahora la lleve el PAN, ¿no? O sea, eso no es la apuesta que nosotras tenemos. Creemos que hay una consolidación política en bloque, que no se vale discernir, o sea, que no puede decir, oye, estoy de acuerdo con, no sé, con los programas a los adultos mayores o que hagan nuevas universidades, pero estoy en contra de la militarización. O sea, es esta... El paquete completo. El paquete completo, ¿no? Donde no se vale discernir, donde te descalifican como conservador, donde la crítica está bastante silenciada. Entonces, yo sí creo, sí invito, pues, a tener como esta, desde la UNAM, este espacio crítico, este espacio abierto, este espacio plural, a que podamos cuestionarnos qué nos hace sentido y qué no, de las decisiones políticas que se están tomando en este país. Qué bueno que tocaste este tema. Tenemos un minuto para terminar, Paola. ¿Cómo hacer que la sociedad, que las personas, que los hombres, que las mujeres, tengamos información, que tengamos una opinión y que podamos tener, pues, eso, una acción que se note a la hora de la toma de decisiones en temas tan delicados? Es difícil porque no queremos ver esto. Es muy triste. Ver, o sea, hablar de muertos, hablar de violencia, hablar de un futuro complicado, no es algo que nos interese a muchos entrarle. Pero creo que evadirlo socialmente no nos va a llevar nada. La invitación es, infórmense, la de siempre, ¿no? Infórmense, debatan, piensen soluciones, háganse preguntas, propongan y reúnanse y súmense. Ojalá esto haya llevado a algunos cuestionamientos a quienes nos están viendo. Hay muchas organizaciones civiles, Amnistía Internacional, X Justicia para las Mujeres, Ocupa, que hemos sacado muchos análisis sobre esto. Échenle ojo a lo que está pasando en México y, pues, tomen sus propias decisiones respecto a lo que piensan de lo que puede pasar en México y, sobre todo, que haya propuestas alternativas. Pues eso nos toca a todos como ciudadanos. Tenemos lugares distintos, tenemos opiniones distintas y de eso se trata, creo, de sumar y de participar en la medida en la que nos toca porque a todos nos interesa o nos tendría que interesar. Muchísimas gracias, Paula Zavala, Saeb, directora de Ocupa y también subdirectora de Vinculación y Comunidades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Te vemos allá en el norte de la ciudad, pero te vemos también participando activamente al lado de muchísimas mujeres para exigir, por lo menos, que se escuchen esas opiniones distintas. Muchas gracias, Paula. A ti, Rosa, y a TV Unam por abrir el espacio. Pues un gusto, ya que estamos. Esta es una pantalla abierta en todo momento. Y, bueno, seguimos con más información sobre este tema y es que enseguida escucharemos a Jacobo Dayan, quien hoy hace un balance sobre la forma en la que políticos y sociedad nos comportamos ante los problemas que se están presentando. Buenas tardes. A fuerza de repetición de enfrentarnos al horror cotidiano, hemos normalizado lo intolerable. Convivimos de manera natural con la barbarie. Nos conformamos con respuestas de la clase política que una y otra vez recurren a lugares comunes, sin contenido y a las mismas recetas. Militarización e impunidad. También hemos normalizado la simulación. Se repiten una y otra vez frases vacías como se hará justicia, caiga quien caiga, no hay impunidad, no hay masacres o no hay violaciones a derechos humanos. La militarización de la seguridad es un paso muy grave. No solo es una respuesta que ha mostrado su ineficacia, sino que recurrir a la fuerza bruta y no a la fuerza del Estado será un fracaso. Sin justicia no habrá paz. No se hace nada para fortalecer fiscalías, ministerios públicos, policías locales, ni prisiones. Cada día acabamos más hondo. No solo está en riesgo la seguridad, sino la misma democracia. Buenas tardes. Y ahora sí, cambiamos de tema. Eitan Cruz hoy se suma a la efeméride nacional y nos habla sobre los valores que se han consolidado a raíz de la independencia de nuestro país. La independencia de México nos trajo libertades políticas y sociales que no teníamos, pero también valores como protestar ante la injusticia, no ser conformistas y buscar la equidad entre nosotros. El logro más relevante fue que México se convirtió en un Estado libre y soberano, donde hubo un gran cambio económico, político, de estructuras sociales y creencias. Nuestra independencia trajo consigo la creación de nuevas instituciones, la renovación de una gran desigualdad, removiendo un régimen absolutista e instalando un nuevo orden que permite el reconocimiento de derechos a todos los mexicanos. Este muchacho me llena de orgullo. Una de las ganancias más importantes fue obtener la capacidad de decidir y no depender de otros Estados. México al independizarse se afirmaba como un país con la capacidad de subsistir sin que otro Estado lo controlara y valerse por sí mismo ante la adversidad, mostrándole al mundo que tenía la fuerza para ser un país soberano. También obtuvimos la confianza para hablar contra lo que no nos parecía justo y tomar acción cuando era necesario. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Y por último, creamos una identidad. Ya no éramos el Imperio Azteca, nos convertimos en algo nuevo sin olvidar nuestras raíces, una cultura floreciente que sigue evolucionando hasta el día de hoy. Siempre es importante reflexionar sobre nuestras actividades, sobre nuestra forma de pensar y también sobre las responsabilidades que tenemos como ciudadanos y no solamente como universitarios. Con esto terminamos nuestro programa de hoy y los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, están apareciendo en este momento en su pantalla. Decidan cuál prefieren para hacernos llegar sus dudas, comentarios y seguir haciendo juntos este programa. Los invitamos también a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde, por supuesto, 230 por TV UNAM. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!